de gobernadores del justicialismo y ya estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Gato. Buenas noches a todos. Bueno, para hablar muchos temas, Axel, pero los gobernadores, ustedes, bueno, anoche ustedes compartieron una cena incluso con la vicepresidenta, reaccionaron rápidamente frente a este plan de proscripción, porque de eso se trata, ¿no? Finalmente un plan de proscripción política para Cristina Kirchner. Sí, mira, Gato, primero decir que es muy impresionante lo que ocurrió ayer, porque si bien Cristina lo viene diciendo que este fallo, esta condena está escrita hace muchísimo tiempo, si bien es evidente que han estado tramando, preparando esto, inventando una causa que no es un plan que no existió, con pruebas que no hubo. Esto coincide también con todas las revelaciones y que tomamos conocimiento de lo que fue lo que estaban contando recién, de ese tour espantoso, horroroso, siniestro, de operadores, bueno, gente del AFI o ex AFI, gente de Clarín y jueces federales, que se reunieron, vaya a saber para qué, pero que lo hicieron, intentaron hacerlo escondidas y luego de ser descubiertos, ese verdadero escándalo que se desata porque se empiezan a revelar una serie de delitos que siguen al delito de, bueno, de haber recibido una dádiva. La verdad que las dos cosas juntas, mientras escuchábamos que sin ninguna prueba, sin ningún elemento, y solo por un intento de intervenir políticamente a través de la justicia, leían una condena a Cristina absolutamente inventada, al mismo tiempo veíamos pruebas, veíamos cómo se iban produciendo los hechos, cómo truchaban facturas, y todo eso cubierto cubierto, quiero decir, tapado por la prensa de la que forman parte, o sea que fueron las dos cosas a la vez. Cómo cometen un delito a plena luz del día, se enteran y bueno, y además empiezan a extorsionar, buscan perseguir, amedrentar, a los que simplemente denuncian un delito que cometían ellos, no es que ocurrió otra cosa. Pero además, Axel, yo... Sí, yo recordaba, porque esto bien hace usted en recordar, porque yo digo, todo tiene que ver con todo, hay que seguir esta línea cronológica, incluso en los chats hablan de fallo, vaya a saber si hablaban sobre este fallo, ¿no? Pero es muy impresionante porque esto comienza ya a organizarse en el 2015, cuando Macri llega al poder, que tiene el objetivo central de que Cristina tenía que ir presa. Y yo mostraba al inicio del programa, no sé si alcanzó a verlo, pero cómo Jorge Lanata el año pasado le reprocha públicamente a Macri que por una decisión de Macri no fue presa Cristina durante su gobierno. Es muy tremendo, ¿no? Cómo queda todo el descubierto ahora. Y de la misma manera que tenemos el contraste entre un delito que rápidamente se tapa en la prensa, se empieza a extorsionar, se trabaja con la justicia, se trucha testimonios, facturas, y del otro lado, si en absolutamente nada, hacen la maniobra política de leer una condena sobre la base de la nada misma. Bueno, vemos que están conectados porque también esos que fueron al lado escondido resulta que son responsables también de esta otra operación sobre Cristina. Exacto. Porque está Arcolini, está Maíques, que, bueno, lo contaba Cristina, por eso está muy bien, me parece a mí un tremendo acierto, y además, la verdad, la realidad, como te gusta decir, abogato, dejar de llamarlo FER, partido judicial, a hablar de una mafia. Es el accionar de una mafia. Dicen, a ese lo vamos a hacer cagar. Y al mismo tiempo van tratando de tapar la cosa con los argumentos que aparecen en el chat. Tratan de tapar el chat usando los argumentos del chat. Fue un hackeo. Bueno, un hackeo de algo que dicen que es falso. O sea, si vos hackeás y denunciás un hackeo de algo que existe, no de algo falso. Es todo, te digo, de un nivel de impunidad, de un nivel de obscenidad como nunca se vio. Y verlo al descubierto fue como lo de la Gestapo. Y además esto viene en una línea, Gato, donde no es la condena trucha, es también un intento de asesinato sobre Cristina. Exacto. Y todo lo que va ocurriendo después con la no investigación del intento de asesinato. O sea, que estamos viendo escenas realmente de una obscenidad. Que además lo escribieron en Clarín, porque decía... Un horror, un espanto. La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Decían el 11 de septiembre. Y eso también, se da a conocer los mismos protagonistas. Clarín, y además en el chat yo lo tengo que decir claramente, el jefe de ese chat es Rendo, es Clarín, es Mañeto. O sea, no es solo verlos tramar estas cosas, sino quién tiene la batuta. Total. Entonces, creo que estamos ante una situación de una gravedad inmensa. Vos hablabas recién de lo que va a ocurrir el lunes, que el grupo de Puebla, Cristina, una convocatoria. Y me parece que tratan a la sociedad, digamos, con un desprecio. Con ese mismo desprecio, con ese mismo tono sobrado que se ve en ese chat. Claro. Y después tratan de decir que es falso y están los audios de uno por uno. Es de ventrílocos. Y suman para el próximo lunes también una convocatoria a la ciudadanía para que también se movilicen al CSK. Exacto. Exacto, sí. Y me parece que hay mucha voluntad de hacerlo. Creo que la interpelación que hace Cristina y como corolario de toda esta situación que se observa, a la militancia, a la dirigencia, a que se haga cargo de esta situación, que también los que han estado en silencio, que hablen, que se expresen. Y bueno, hemos visto, vos hablabas de la Liga de Gobernadores, el apoyo a Cristina, el repudio a la mafia judicial ha sido generalizado. En el peronismo generalizado, fuera del peronismo también, porque es de un grado de impunidad y de... ya está a esta altura de maltrato de la democracia, porque es una mafia contra una democracia. Ahora, anoche ustedes participaron de una cena donde estuvo la vicepresidenta. Es interesante también ver, en lo que pueda contar, cuál fue la reacción y el pedido que ella les hizo a ustedes como dirigentes políticos frente a estas bravuconadas de este poder paralelo en la Argentina. Y bueno, Cristina ha sido, obviamente, el blanco y el objeto de muchísimo maltrato, persecución, ella, su familia. Ahora lo vemos, porque independientemente de todo lo que podemos decir de este fallo, porque sí, yo, ustedes, hemos estado siguiendo los argumentos de ese montaje, no de ese juicio, de ese circo que armaron, del alegato de Mola, de Luciani, absolutamente guionados y absolutamente, decía Cristina, histriónico. Bueno, un circo, un circo donde trataron de generar la sensación de que tenían algo donde había puro aire. Bueno, Cristina lo que pide también es que haya una respuesta más generalizada, donde tampoco ella se puede cargar al hombro, no estoy citando palabras de ella, simplemente esto que trascendió, de bueno, lo había dicho alguna vez, lo vuelve a decir, cada uno al mando y cada uno tomando y asumiendo su responsabilidad. Sí, gobernador, una noche, incluso les dijo que tenían que tomar el balón de Mariscal, ¿no? Esa es la frase que anoche usó Cristina Kirchner, justamente. Y en eso le pregunto por qué Cristina Kirchner, a través de YouTube, dijo no va a ser candidata. ¿Cómo hace ahora el Frente de Todos para rearmar las candidaturas pensando que la principal líder no va a estar en una boleta? Mirá, obviamente creo que la cuestión del armado electoral, de las listas, Cristina, fue muy clara. Yo tampoco soy su intérprete y creo que fue bastante taxativa. Yo lo que veo ahí es que de cara al año que viene hay mucho para recorrer. Nosotros acá en Provincia de Buenos Aires, bueno, estuvimos haciendo precisamente, inaugurando esta semana, la escuela número 124, estuvimos inaugurando en Montermoso, centro de salud, en La Matanza, hoy un parque industrial en Moreno. Hay, como gobierno, como gestión, la respuesta de también por qué nos persiguen, porque en vez de ayudar a la fuga al endeudamiento, estamos gestionando para transformarle la vida a los y las bonaerenses. Después el armado electoral, yo creo que es obvio que las palabras de Cristina desatan un sinnúmero de especulaciones. Veo del otro lado, en Juntos por el Cambio, que están desesperados por la cuestión electoral, por quien tiene una candidatura, por quien va primero en la lista. Nosotros lo que tenemos que asegurar y trabajar, hoy estuve hablando con el jefe de gabinete, Martín Insaurral, estuve hablando con muchísimos dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que asegurar que se comprenda bien lo que está pasando en el país, su gravedad, pero también qué modelo tenemos para la provincia, qué es lo que queremos y qué es lo que pasó durante los cuatro años de Macri y Vidal. Vidal dijo que inauguró 65 escuelas en cuatro años. Nosotros vamos tres años de pandemia y ya inauguramos ayer, no, hoy, la escuela número 124, el doble, vamos a terminar en tres años de pandemia. Eso también es mostrar por qué persiguen al peronismo. Justamente, sobre ese punto, porque además a usted le tocó ser ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, ella mencionaba, decía, a Néstor Kirchner le sacaron la función con multicanal, haciendo referencia al grupo Clarín, después dijo que al gobierno de Macri le sacaron justamente la fusión con Telecom. ¿Qué limitantes pone todo este entramado que describió Cristina Kirchner y que usted describe al ejercicio de la política económica en Argentina? Perdón, ¿qué limitantes pone todo este entramado que describió Cristina Kirchner ayer y que usted también estaba describiendo al ejercicio de la política económica en Argentina, digo? Sí, me parece que lo que nosotros denominamos mafia judicial está direccionado a determinado tipo de políticas. Cuando gobernó, cambiemos, cuando gobernó Macri, llevaron adelante una política económica que no tiene limitantes en el sentido de que es acompañar un proyecto de, bueno, yo decía endeudamiento y fuga, pero es mucho más que eso, ajuste, pérdida de derechos. Nosotros estamos acá defendiendo derechos y defender derechos también genera derecho a la educación, derecho a la salud, contra gente que no, no... Bueno, dice que hay muchas universidades en el conurbano, dice que no van los hijos de trabajadores a la universidad. Es un modelo de país que representa privilegios, que representa todo un programa de la derecha y del otro lado están los derechos que implica redistribuir. Cristina lo mostraba el otro día con un gráfico muy elocuente en términos de la distribución entre trabajadores y sectores empresarios del capital. Nadie pretende que los empresarios argentinos pierdan plata, de hecho, ganaron muchísima durante los 12 años de Cristina y Néstor por el crecimiento, por la mejora en términos de la economía casi permanente. Ahora, el problema es que hay determinados sectores que buscan una rentabilidad permanente, exagerada, sin ningún riesgo, y son esos sectores que limitan, restringen, persiguen todo lo que vaya en contra de reconocer derechos porque consideran que todos esos recursos son de ellos, ridículamente. Entonces, me parece que un modelo... No, digo, en esto también que estás describiendo, a mí me parece, no coincide un poco en que lejos, como juntos por el cambio, porque acá es todo junto, ¿no? Juntos por el cambio, el partido judicial que ya buscaba la condena hace rato, la proscripción a Cristina, lejos de debilitar, no solamente la consolida políticamente a ella, sino que logra la reunificación del frente de todos y de un apoyo y de un aglutinamiento que se les va a hacer a la hora de la pelea electoral mucho más duro por lo que va quedando al descubierto. Y mirá, eso es lo que ocurre desde que largaron el dispositivo este en clave electoral, porque al tiempo que vemos acá en la provincia de Buenos Aires, los candidatos junto por el cambio del PRO y del MACRIMA aparecen por semana. O sea, ellos están en una carrera electoral lanzada y uno de los elementos de esa carrera electoral, porque el cronograma, las fechas siempre coinciden con esta cuestión, tienen que ver con que querían condenarla a Cristina, se habían propuesto, independientemente incluso de que se conozcan los mecanismos por los cuales arman estas cosas, pero la querían condenar en esta fecha para estas cuestiones. Ahora, lo que tuvieron fue la reacción inversa. Y esto es un poco el desencadenante de lo que estamos observando, que sí, que la gente salió a la calle y obviamente un sector muy importante, yo creo que no perciben que esto va más allá del kirchnerismo, que ellos tratan de reducir y separar el kirchnerismo del peronismo, es el peronismo entero, porque lo que defiende Cristina no es ni más ni menos que la soberanía, la independencia, son nuestra bandera, una patria justa, libre y soberana que va mucho más allá de Cristina, pero que ha representado en la presidencia de Cristina y que es la que de una manera más clara permite, y no ante nosotros, digamos, ante la gente. Hemos recorrido estos días barrios de buena parte del conurbano y del interior y te dicen eso, cuida a la Cristina, defienda a la Cristina y obviamente que eso va más allá de candidaturas, por eso me parece que hay toda una ansiedad por las candidaturas y por eso también Cristina lo pone en la clave que tiene que estar, que es miren lo que han hecho y cómo pisotean la democracia de nuestro país, cómo no les importa nada, cómo se van ahí, vinos carísimos, excursiones, helicópteros pagados por Clarín y todavía ni sabemos de qué hablaron, ni sabemos de qué hablaron, pero es ese modelo y es cómo manejan. Axel, gracias, buenísimo lo que sigan inaugurando los mercados populares en la provincia, sabe que toda la semana estoy dando ahí a conocer, es básico, importantísimo y muy bueno, veo cuando voy a Capilla del Señor y a esta zona, los planes de vivienda que se están multiplicando de la provincia, digo porque esto también hay que mostrar estas cosas que se hacen. 11.000 viviendas. Son fantásticas las viviendas. 11.000 viviendas tenemos en marcha solo del Instituto de la Vivienda, del Ministro Simón. Muchísimo, la honro que eso también porque yo creo, repito, a Cristina la persiguen por lo que le dio a sectores que estaban muy postergados y que tal vez pensaban que eso no iba a pasar nunca más y al mismo tiempo, bueno, lo del Grupo Puebla porque también es una concepción donde lo que se prioriza es la unidad con los países, con los pueblos, que experimentan las mismas cosas que nosotros. Latinoamérica es eso para nosotros, es un modelo que hace eje ahí. Totalmente. Esas son las cosas que no quieren. Obvio. Y a veces en contra de sus propios intereses porque hay sectores que el macrismo los quebró. Entonces creo que eso también va a empezar a aparecer, porque lo que ofrece el macrismo de nuevo, lo mismo, más rápido y más profundo. Abrazo grande, Axel. Gracias. Un saludo grande para todos. Gracias. El Comandor de la Provincia de Buenos Aires.